¡Trixie! ¡Espera! Eli, ¿qué te pasó? En un momento estamos desayunando y al siguiente sales como flecha en tu mega bestia. Sí, ya te pedí disculpas. No fue por mi culpa. Fue la comida de pronto. Se necesita un estómago de hierro para poder digerir mi super guisado a la topoido. No es por eso que me fui. Bueno, en gran parte sí. Cuando lo vi, no pude creerlo. ¡Es real! ¡Increíble! ¡La babosa enigma sí existe! Esto no me cayó bien. Uf, será mejor que se vayan. ¡Ahora! ¿Babosa enigma? ¡Jamás oí de ella! ¿Y qué es lo que tiene que la hace tan especial? Nadie lo sabe. Siempre se creyó que la babosa enigma era una leyenda. Esta debe ser la última que existe. Nunca nadie vio a una transformarse. Si nos damos prisa, podremos ser los primeros en descubrirlo. Aún mucho mejor. Seremos los primeros en grabarlo en video. Este lugar es algo increíble. Es lindo ver partes de Bajo Terra que aún están intactas. Creo que ya no están tan intactas. ¿Qué? Y creo que no somos los primeros en haber llegado. Caza babosas. Y también van tras la enigma. ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! ¡Bajo Terra! Especies en peligro de extinción. Debemos bajar antes de que destruyan toda la jungla. De ningún modo. Cuando entre esa gran ensalada de hongos en los engranajes de tu meca, será mejor que vayamos a pie, Cort. ¡Vámonos! ¡Vamos, chicos! ¡Cazar babosas a pie! ¡Qué primitivo! ¡Así es como se hace! Sí, si no te interesa conseguir a la babosa enigma. Oh, pero de verdad nosotros queremos tenerla. Querida, en cuanto alguien la encuentre, la compraremos a un precio considerablemente justo. Pues yo no diría que eso es demasiado justo. Más bien diría que es una gran montaña de dinero. ¡Oh, con tanto dinero junto podríamos hacer muy, muy felices pronto! ¡Oh, por fin podría comprar una nueva meca bestia con un asiento cómodo y menos ambicioso! ¡Oh, un bolso brillante con bolsillo para peines! ¡Oh, no! ¡Esperen! ¡Una bandana nueva! ¡Pronto, ya! ¡Deja de soñar! Eso es demasiado oro para nosotros. No sé si podría venderla. Oh, dudo que tengas la oportunidad. Niño, ya tienes mucha competencia. Pero, si te las arreglas bien para conseguirla, estaremos aquí esperándote. ¡Cuidado! No, ninguna enigma aquí. Sí, sí, ya vete. Nadie pagará dos toneladas de oro por ti. ¡Hey! Tú casi nos aplastas. Oh, deja que yo les hable, Trix. ¿Saben? Todos queremos hallar al enigma. Pero tal vez haya una forma menos explosiva de hacerlo. ¡Hey! ¿Saben qué? Ese chico tiene razón. En vez de usar demoledoras, sería mucho más rápido usar bengalas y quemar todos los árboles. ¿Sabes algo y la hay la próxima vez? Mejor hablo yo. Claro que sí. Oye pronto, ¡electrochoques detrás de ti! Entendido. ¡Me mató! Eso no funcionó. Lo siento mucho pronto. Quiero irme a casa ahora. ¡Hey, miren! Creo que vi al enigma meterse allí abajo. ¡No! Ah, no tiene importancia. Era solo una hoja. Bueno, eso no estuvo para nada bien. ¡Wow! Eso sí que es una verdadera trampa. Y eso estuvo bastante mal. ¿Qué clase de babosa eres tú? ¡Hey! ¡Hey! ¡Alto! Aquí viven muchas babosas. No solo la enigma. Están destruyendo su cueva. Y miren esto. Podrían haberla matado. Ah, Eli. Tú tienes a la enigma. ¿Qué? Y esa es mi trampa. ¿Está? ¿Stalker? Ah, no sabía que tú estabas aquí. No te molestaremos. Váyanse. Ahora. ¿Quieres hablar mejor tú esta vez? ¿Qué? ¿Estás loco? Ese es Gerard Stalker. El cazador más letal de Bajo Terra. Él no habla nunca con nadie. Dicen que si lo ves, ya es demasiado tarde. Por eso lo llaman SPM. Silencioso, pero mortal. Lo siento mucho. De donde vengo, silencioso, pero mortal es un gas que no hace ruido. Él está justo detrás de mí, ¿no? Quiero la babosa enigma. Y mi trampa. Ahora. Hey, yo la encontré por mis propios medios antes de que cayera en tu trampa. No vine aquí a jugar limpio. Vine por la babosa que vale dos toneladas de oro. Hubiera sido mejor que tú le hablaras. ¡Sepárense! ¿Quieres esta babosa? Pues muy bien. ¡Aquí va! Eli me perdí el disparo de la enigma. Tienes que decirme cómo fue cuando se transformó. No puedo. ¿Por qué no? Porque no la pude ver, Trixie. ¿A dónde se fueron? A mí no me preguntes. Kurt, la enigma le dio a Eli en los ojos y ahora no puede ver bien. En realidad, creo que veo bastante. De hecho, ahora veo todo doble. ¡Aquí vienen! No viene el blanco. Eso es un no. Vamos. Le sugiero que vayamos avanzando. Stalker podría estar en cualquier lado. Sí, podría estar detrás de ti. Stalker es alguien tan legendario como Pronto. Sí, pero por muy diferentes razones. Por supuesto que sí. Pronto es muy conocido por su indiscutida magnificencia. Y Stalker, conocido por sus trampas. Probablemente ya sembró con ellas esta cueva. Por eso será mejor que pisen solo donde el experto pronto... ¿Lo vieron? Ya encontré una. Este mecanismo de cierre es de alta tecnología. Pero creo saber cómo idear una solución. Bueno, sugiero que ya que la ayuda de Eli está totalmente inutilizada... No veo, pero igual te puedo ir pronto. Lo siento. Igualmente, yo sugeriría que nos vayamos antes de que Stalker llegue. No podemos irnos. La enigma fue quien le hizo esto a Eli y no sabemos si el efecto desaparecerá por sí solo. Debemos encontrar a la enigma para descubrir cómo curarlo. Sí, si es que Stalker no la tiene ya con él. Oh, yo les aseguro que no la tiene. ¿Y por qué dices eso? Porque ella está justo por allí. Y veo que está jugando en un cable de trampa. ¡La tengo! Cord, ¿estás bien? Es solo tranquilizante para babosas. ¿Sabes cuántos de estos dardos se necesitan para dormir a un troll? Sí, creo que todos estos... ¡Cord! ¡Ya vámonos! Debemos atrapar a la enigma antes que ellos. Pero no podemos dejarlo aquí. Stalker quiere a la enigma, no a Cord. Él va a seguir aquí cuando regresemos. La enigma está cerca. Abran bien los ojos. Los tengo abiertos, pero igual no veo nada. Bueno, tal vez un acercamiento ayude. ¡Sí! ¡Ahí está! ¿Es la babosa más torpe de la historia? Ahora ya entiendo por qué queda una sola de ellas. ¡Se va a caer! ¡No! ¡Trixie! ¡Estoy bien! ¡Ey, pronto! Te toca a ti. ¡Ve por ello! ¡Adiós! ¡Ahí está! ¡Quédate quieto! Los abuesos de babosas solo huelen a las presas que están muy asustadas. Si nos mantenemos calmados, ellos no nos amenazarán. ¿Lo ves? Eh, no. No. Ahora vayamos por la enigma. Con confianza. Solo debes ignorar los dientes filosos de los abuesos. Sus ojos de fuego. Sus garras podrían destriparte. Fácilmente. ¡Déjeme salir! Pronto, ¿qué pasó? ¿Consejiste al enigma? Sí. La tengo. ¿Eso es todo? ¿Solo vas a irte y ya? Acaben con él. ¡Espera! ¡No me estaba quejando! ¡Era solamente una pregunta! No te preocupes, Berpi. Mostrémosle que no nos asustan. Aunque sería más fácil si yo no tuviera tanto miedo. que bueno que los perros no saben trepar. Los abuesos de babosa, sí Hielo, tejedora, los necesito Tejedora, te toca ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¿Verpi? ¿Amigos? ¿Hay alguien ahí? Ni babosas, ni amigos. Ríndete, niño. Estás acabado. ¿Acaso no lo ves? No, es que casi no puedo ver nada. Si te vas con la enigma, te llevas mi única oportunidad de arreglar mi vista, encontrar a mis amigos e irme de aquí. Sé que esa babosa vale mucho oro para ti, pero para mí vale mucho más. Así que mientras siga de pie, no me rendiré. Tú hablas demasiado. ¿Qué? ¡Yo no quería eso! Ya puedo ver. Tal vez demasiado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 Puede que tengas trampas ocultas, pero yo tengo la mejor arma secreta de toda esta cueva. ¡Ah! 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 ¡Guau! Me alegra que hagas trampas tan fabulosas. Ahora, ¿quisieras decirle algo a Enigma antes de que nunca vuelvas a verla? ¡Ah! 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 Ya sabía que no. Vamos, buscamos al resto y salgamos de aquí. ¡Ah! 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 Un segundo. Entonces, la babosa más legendaria de todas lo único que hace es disminuir tu visión y luego la recuperas cuando ella te toca de nuevo? Pero, imagina si le dieras primero con ella al enemigo. ¡Lo dejarías fuera de combate, Kord! Y aunque yo no podía ver bien, fue casi como... fue como si hubiera visto mucho más de lo normal. Como si me hubiese mostrado algo más... no lo sé. ¡Ah! O sea que la babosa Enigma es mucho más de lo que parece a simple vista. Bueno, sí. Si puedes decirlo de ese modo, es posible que sea así de simple. ¡Ah! Miren. Yo creo que nuestras... mecas... deben estar justo ahí. ¡Oh! ¡Ah! Pero qué bonita sorpresa. Déjame adivinar algo. ¿Esperabas a Stoker? Creo que va a tardar un poco. Pueden esperarlo si es que quieren, pero él no tiene esto. ¡Bien hecho! ¿Cuál es su precio? Bueno, considerando por todo lo que pasamos mis amigos y yo, creo que me llevaré a este nuevo amigo. Y como uno de esos muy buenos amigos, te diré que... que estás muy equivocado. Piensa en lo que consigue ese dinero para pronto. Nuestra tarjeta, para cuando decidas cambiar de opinión. Gracias, pero es muy posible que se cansen de esperar. No, esperen un segundo. Yo voy a convencerlo. ¡Eli! ¡Espera! Piensa en todo lo que podríamos comprar. Masajeadores para pies y comida y unos origamis de papel con rubíes. Y como dos cojines para las mingas. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Gracias por ver el video